Me parece muy bien, pero ahora estoy ocupado. Usa la bici. Es muy sano. Parece una conferencia. ¿Desde dónde llama? Por supuesto. Si paga el viaje. ¿Dónde vive? No, gracias. Aún es pronto para mí. Tranquilo, Pickens. Cualquier cosa tiene que ver. Todo lo relacionado con su hermano me interesa. ¿Acostumbraba a viajar solo? Si su información es correcta, creo que pronto tendré alguna pista. Estaremos en contacto.